Pero como ya lo habíamos dicho, el próximo domingo comienza un nuevo año chino el año del conejo de agua y nosotros fuimos invitados por un amigo Felipe, se llama en español, en chino no sé ni cómo se pronuncia un gran amigo que llegó hace dos décadas a nuestro país así, con lo que estaba puesto, no tenía nada un emprendedor, dijo quiero enseñar a que hablen chino, quiero ser profesor de chino y no tenía ni un alumno se puso a vender comida y hoy tiene más de 500 alumnos y una casa preciosa a donde acudió Mr. Gringo para conocer algo más de la fabulosa y legendaria cultura china Bienvenido el año nuevo chino de conejo Un año que viene con mucha paz, felicidad y amistad ¿Cómo es su nombre completo? Cao Xiaohong Y le dice el señor Cao nomás aquí Exacto Estamos alistándonos para festejar el año chino Este año va a llegar el año de conejo de agua el 22 de enero Es el año 4721 de China Este año va a tener dos primaveras para ver otra vez tienen que esperar 500 años ¡Sólo cada 500 años hay un año como este! ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? Pone de agua acumula riqueza representa el cielo, nosotros y tierra ¿Cómo llama este instrumento? El Guzhen que es un instrumento de 1800 años no es fácil aprenderlo pero todos los chinos siguen aprendiendo ¡Wow! Y aquí podemos ver la ceremonia de té ¿Cuántas variedades hay? Más o menos tenemos dos mil especies de té y cada viernes tenemos ceremonia de té con la música en viva La ceremonia de té es encontrar amigos y preparar un té juntos saborar el té reforzar la amistad El primer paso se llama calentamiento de vasos Ah, se calienta la taza para que no se enfría Mascota de té mira la mascota cambia colores diferentes animales diferentes frutas Esto se va por debajo de esta mesa La agua se recoge automática para las plantas La vida es un círculo Eligir hoja por hoja los té Huele el aroma del té ¡Oh! ¡Caramba! Ya yo quiero dos de éstas El segundo té más aguado La tercera más rico El cuarto más rico Para tomar té tiene que prepararse sentar calmarse y saborar el té Ella nos da un té Nosotros agradecerlo Un hombre pongo así Oh, ya, hombre así Y una mujer así Saborar en tres bocas Mmm, es delicioso, ¿no? Ahora sí más a poquito Sentirlo dulce en la garganta Huele la taza Es un disfrute en tres bocados, ¿no? Las chicas también tienen trajes especiales, ¿no? Todo tiene un traje diferente En China hay diferentes épocas En China hay 55 minorías Mío es de la época de Tang En la época más fuerte Más poderosa de China Ah, ya, ¿usted también fuerte y poderosa como ellos? Sí Oh, ya Esa roba usamos 17 metros de tela Una roba así demora 90 días para hacerlo Porque antes guardaba cosas aquí Guardaba un dinero aquí Oh, también el dinerito Sí Oh, ya no pone aquí como por acá Sino aquí en el brazo Y cada año tenemos que poner una nueva Elaborar una ropa para recibir año nuevo Y aquí tienen el mejor lugar para recibirlo Como estar en un pedacito de la inmensa China, man Los bonsai significa árbol en maceta Cuando el emperador viajaba a China Enamoraron muchos árboles Y donde vive él en la ciudad No puede haber bosque Los jardineros reducir el árbol Tienen muy linda forma Un bosque tiene tres generaciones Tienen los árboles más viejos como abuelos Segundarios como padres Y pequeños como hijitos Entonces siempre tienen números impares ¿Y por qué impar? Para llamar parejas Oh, ya En el centro de la plaza se ve un papelón Es donde encontré con amigos Y aquí tiene unas inscripciones ¿Qué dice aquí, señor Cao? Xian Qutin Papillon de relajando y diversiones Todos los años esperamos No solo riqueza También la paz Y la felicidad Uy, qué bonito Entonces uno puede aquí Tener algo de China Si quiere Correcto Aquí la gente viene Buscar alguna cosa Como decoración Para su casa nueva Por años nuevos Uy, aquí está todo de conejos Conejos, lincotes Energía Este gato que hace la mano así que Para un negocio Traer cliente Y para una casa Traer la felicidad Dragón y ave fengis Como amor La gente por año nuevo Traje a una pareja Para ponerle su dormitorio ¿Y estos de aquí ¿Qué son estas cositas? Ah, eso Para bañarse Para bañarse con ese huevo Ellos hacen la limpia Con el huevo del Himalaya Cada uno Representa un personaje En la historia Unos son pallenalinas Ellos son más chulis Estas son las tazas de té Aquí yo pendo más que 700 Diferentes tazas Todas las tazas Tienen su nombre De forma Y diferentes significados ¿Cuál es su favorita De aquí, señor Cao? Esta Es una crez Muy especial Todo hecho a mano Entonces ayuda A mejorar la calidad De agua Y a mí me gusta mucho Esa serpiente Con cola largo ¿No? No, es el dragón Eso es pareja Todo eso Para hacer té ¿Sí? La tetera Puede tener muchísima forma Y la taza También puede tener Mucha forma Aquí siempre es un poema En cada dinastía Tienen muchos poetas Del cielo Cayó una rosa Mi abuelita La acogió Oh, ya es verdad Mira Es el museo Del té chino Del señor Cao Man Espectacular Oh, ya mire Señor Cao ¿Qué tiene en su mano? Oh, yo voy a enseñar Esa una león Que nosotras regalan Los niños Para el año nuevo Yo me voy a vestir Para la ocasión Para recibir bien El año nuevo chino Oh, caramba Mujer tiene vestido Mujer con vestido Y hombre con capa Correcto Vamos a comer algo Este chino, ¿ya? Ahora viene la parte Más deliciosa Claro Qué guapo Con esta traca Ya comienza a funcionar El año del conejo ¿Cómo dice gracias en chino? Xie 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 Entonces Este es como un hamburger Pero de otra cosa Más o menos Aquí conoce como hamburguesa china Se llama Es delicadísimo ¿Rico? ¿Qué tiene? Qué delicia La carne tiene un jugo muy rico Cada provincia Por el año china Come algo típico Este se llama ravioles Temoroso Trabajar con eso Toda la familia Picar carne Hacer la masa Si el año viejo Y el año nuevo Se cruce Esto come mucho Por el año china Entonces Tiene que probar otro ¡Guau! 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 Estas son las que comía Kung Fu Panda En el norte de China Y el sur de China Y el sur de China También come Puede tener camarón Puede tener carne Puede tener mucha verdura ¡Mira cómo es por dentro! Y aquí es el marrollo de verano Summer roll Esto aquí está Es como una bolsa de plástico No Es papel de arroz Bueno, si no alcanza Ya puedo guardarlo aquí ¿No? Ah, y este es el juguito de mango ¡Guau! ¡Guau! Y esto viene directamente del otro lado del planeta Ustedes inventaron los fideos, ¿no? En China Exacto De mi provincia hay 40 especies de fideos Arregla un poco ¿Ya? Corta con tu tinte ¿Sí? ¿Como cuántos platos tiene aquí? 30 por ahí Más 40 de té Más pende de postres Este es la famosa mochi Arroz pegajoso Hay una textura suave Y adentro está llenito de fruta, man ¡Guau! ¡Todo es personalizado! Es una taza para hombre Porque tiene un tragón Y también por el color Y se toma así Con esas tapas ¿Están dando un poquito de la hierba para atrás así? Exacto Más o menos ahí, ¿no? ¿Cómo conocer un país tan grande en tan poco tiempo? En la casa del té del señor Cao Es posible saborear un poquito de todo Es un pedazo de China aquí en el país Quiero que la gente venga a disfrutar de la tranquilidad Sentir como estoy en China Bienvenidos Bienvenidos Música ¡Suscríbete al canal!